Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar tu pregunta y te diré que tienes que hacer, tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón y dile que el amor es para siempre dile que tu cariño no eres, dile, dile siempre te adoraré dile que tu amor es para siempre, dile que tu cariño no eres, dile, dile siempre te adoraré jamás podré olvidar la noche que te pese estas son cosas que pasan y es el tiempo que después te va tu fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya estas son cosas que pasan y es el tiempo que después te va salí del pueblo pa' ver las fiestas, la luna afloaté y el burgo joven salí del pueblo pa' ver las fiestas, la luna afloaté y el burgo joven iba contento con mi discuter y mi carne de la conducción había un peligro en la carretera, no me importaba porque era yo maldito sea el dio calambre que dio su sangre pa' mi salud así se muere el dio calambre que dio su sangre en la transfusión hay que ver como te portas con amor o sin amor lo que digo no te importa con amor o sin amor que puede hacer mi corazón que aunque yo tenga una ilusión siempre dependo del capricho de tu amor que puede hacer mi corazón que aunque yo tenga una ilusión siempre dependo del capricho de tu amor oh 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 Nunca podré morir Mi corazón no lo tengo aquí Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor Si hay amor, si hay amor Siempre hemos vivido de ilusiones, de alegrías y emociones Compartidas por los dos Es verdad Somos como pájaros que vuelan Hacia un rumbo que conocen Y se vuelven a encontrar Otra vez Yo sé que la vida muy mal te trató Jamás la fortuna de ti se acordó Camina, camina No mires atrás No vuelvas la cara Y no lo pienses más Camina, camina No mires atrás No vuelvas la cara Y no lo pienses más La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!